Es la historia de la provincia del Chaco en cuatro capítulos pensado fundamentalmente en los chicos de las escuelas para que conozcan su historia partiendo de la cosmovisión mítica de los pueblos originarios pasando por la lucha de esos pueblos las masacres y la intervención del Estado en ese sentido la masacre de Napalpí el surgimiento del movimiento obrero chaqueño movimiento muy poderoso, muy fuerte, muy combativo la crisis de los años 30 el peronismo en el Chaco que fue muy importante con un gobernador como Felipe Gallardo un hombre realmente digno, muy interesante El 8 de agosto a las 20.30 por la pantalla del encuentro podamos ver esto nos parece que también nuestra televisión pública allí cumple un papel trascendental difundiendo cuatro capítulos de tanta intensidad y de tanta justicia el convenio que acabamos de establecer con Walter que también me parece que es la revalorización del Estado la revalorización de las políticas públicas es para nosotros como una de las nuevas universidades que fueron creadas desde el 2003 las dos primeras que fueron en el 2007 muy importante para nosotros poder suscribir este convenio y en este marco donde se está presentando el tag de esta película que es la historia de nuestra provincia de una universidad que está en el centro de la provincia del Chaco que está llevando adelante la política de inclusión que tanto nos pide nuestra Presidente El Chacú recupera una voz aymara el Chacó era el barro con el que se hacía una vasija de altísimo valor en el mercado alto peruano por el lado quechua, el Chacú por un tiempo se creyó que solamente era el coto de casa sistema institucional de cacería del imperio incaico el padre Pedro Lozano, un jesuita en el siglo XVIII prefirió escuchar cómo se llamaban a sí mismos las más de 25 naciones de pueblos indígenas que convivían